como diría la canción este es para vos teniendo en cuenta ahora cómo puso los jugadores espejo bueno son los mismos nombres que dijimos tienen tuvieron tres victoria en fila y lo superaron ampliamente en el primer tiempo a la uva aquí pensaban que le daban falta rojas que viene habilitarse a cabello y cabello no tuvo la decisión de rematar cruzado de rematar a ras de suelo tiro libre barreto piensa fuerte al palo del arquero no tuvo ninguna situación difícil continuamos con dar río como lo va superando en el 1 a 1 lo va llevando a rojas y luego quiere sacar el centro de atrás que lo lee muy bien valor y es poco de dar río poco de reina un poco en el segundo tiempo buen primer tiempo darse aquí está reina con cambio de ritmo luego se mete en esta situación y leyes tanto se acomoda que pierde equilibrio el remate sale cruzado pasa que el centro atrás de reina que mostró ese cambio de ritmo es cortito por eso tiene que perder ese tiempo en acomodarse en perfilarse aquí hay un error un balón perdido y que mala decisión por empezar esta posición adelantada reina y luego la manera de definir pero eran tres contra uno nunca lo divisaron a leyes a quienes se construyó pensé que lo dejen miren los brazos abiertos de leyes y el pase levantó dos a sabache que no fueron esta y la anterior para huancayo recuerdas cuando ni bien empezaba el partido el pase largo de arón sánchez control del pecho de arce se abre un poquito y el remate no es cruzado es a la zona donde está samudio que lo saca hacia un costado es entre el palo y la ubicación de samudio buen pase del central de arón sánchez está habilitado esta vez no levantó valdivieso el segundo asistente que levantó varias y aquí está el remate de arce como dijimos va el palo de samudio que se está abriendo nuevamente aquí lo piso probar por arriba y no salió y luego vamos a tener la última